Amigos, vamos en este momento a hacer una sesión fotográfica y ustedes nos van a acompañar porque vamos a hacer algo muy suculento, miren ahí vienen todos los que nos van a ayudar, todo el equipo y acá está también parte del equipo, súbanse, qué piernita, pues no puede, espalda, ok, vamos a subirnos a la camioneta, oigan, mi papá no cabe, cómo ven si lo ponemos, ahí vamos amigos Vamos a comprar desayuno amigos, porque tenemos mucha hambre Vean chicos, estamos investigando aquí, para ver si nos podemos tomar unas fotos, qué miedo Vamos a atravesar el puente, espero no caerme, madre mía, está muy delgadito, le tengo miedo a las alturas Ay Dios, ya, 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 háblanos de regreso, qué miedo, me da miedo Miren amigos, vamos a ver si podemos tomar aquí unas buenas fotos, vamos a investigar el lugar, está amplio Estamos decidiendo dónde tomarnos las fotos y este es nuestro primer punto, vamos a ver si nos convence o nos vamos ya al segundo Miren amigos, ahora estamos en otra casa, viendo si esta nos convence más, me gustó más para sacar fotos, Santi, ¿tú cómo ves? Cucaracha, no es cierto Dani, encontré mi cuarto A ver, a ver, Dani encontró un cuarto Ay, oye, entros Ay, eso recaudan No amigos, definitivamente, a ver, ustedes qué opinan Esta casa para las fotos Sí Yo creo que sí, ¿no? Ahorita les vamos a enseñar el patio, chicos. Aquí vamos a tomarnos unas buenas fotos, amigos. Pero vamos a ver qué más encontramos por acá. Estamos aquí en esta casa para tomar las fotos. Está muy genial. Muy genial, miren. ¡Wow! Se ve súper, súper, súper. Ok, amigos, pero antes de comenzar con la sesión de fotos, primero tenemos que comer porque tenemos mucha hambre. Aquí tenemos nuestra comida, amigos. Ok, vamos a comer. Esto no es mío. Aquí tenemos comida. Son unas playeras. Miren, chicos, aquí tengo los lentes de crack para la foto. Ya están comiendo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Para daba, para daba! ¡Ah, sumamente! ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! ¡Papi! ¿Qué pasó? Es una araña. Vamos a hacer entrevistas. ¿Qué piensas de la sesión? El jefe está sabroso. Vaya, vaya. Los pasos violentos. Los pasos prohibidos. No nada más voy a tomar fotos haciendo... Te tienen que hacer bailar o hacer algo. Porque no nada más voy a estar tomando videos donde ustedes están enseñando fotos. O sea, lo quitas justo cuando va a bailar, ¿Dane? Es que ya haces eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Esa es mi amiguito. Es que si no, no hay contenido para... Si no, no hay contenido para mí. Si no, es que nada más les voy a tomar. Si no, no se ve el video. Miren amigos, ahora me voy a poner esta playera de familia Patuna para modelarlo. ¿Qué opinas sobre la sesión de fotos? Que está durando mucho tiempo, pero va a valer la pena. Va a estar padre, ¿no? Sí, va a estar padre. De editora a intento de modelo. Miren nomás qué poses locas. ¡El asado! ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Qué hot! ¡Dios mío! Y aquí la fotógrafa más fotógrafa. ¡Ande! ¡Ande! Oigan, ¿qué estamos haciendo de este lado? Me están tomando fotos. Ah, mira, todo el equipo aprovecha para tomarse fotos. Miren amigos, Andy está sacándole fotos a Saori. Y... ¡Hola, Dane! ¿Cómo te sientes con la sesión fotográfica? Pues me siento muy fresca, así muy... Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Crees que he posado bien? ¡Claro! ¿Sí? Se me ven mis lonjas, ¿verdad? Miren amigos, esto... Esto se ve en las fotos, pero en Photoshop. Tienen que ayudarme. No hay nada que en Photoshop no pueda hacer. ¡Oh, por Dios! Miren, eligiendo la foto para el Instagram. No olviden, amigos, seguir a todas en sus Instagram. Mira, el de Rafa aquí estará apareciendo. El de Andy aquí estará apareciendo. El de mi mamá. El mío también. También estará apareciendo aquí en pantalla. Y su TikTok, porque mi mamá tiene TikTok, acuérdense. Ah, claro, no tengo TikTok. TikTok. Y, obviamente, el de Dani. Ese no, ese no apareció. No es cierto, amiquita, no es cierto. El de Dani también está apareciendo aquí. ¿Y usted tiene alguna red social que quieran que la sigan? A ver, ¿cuál es su red social? Pues Instagram, pero ya luego te la paso porque se me olvidó cómo está. Bueno, aquí en pantalla está apareciendo el Instagram también de la mamá de Dani. ¡Dani! Y, pues, aquí está. Y, bueno, a ver, vamos a ver qué está haciendo. Aquí está mi tío que también nos ayuda a grabar, a tomar fotos. Es parte del equipo de trabajo. ¿Qué estás haciendo aquí? Durmiendo. ¿Ya te aburriste? Es que, amigos, él no le gusta nada de esto. Pobre del tío. A ver. Es mi sesión. ¿Es tu sesión de fotos? Es mi sesión. ¿Qué? Ay, qué cosa tan fea. Mira, la foto perfecta. Ya. Me dijo, ay, no, es que mi cara buena. Ella me dijo. Lo que sufren los fotógrafos. Chicos, estamos terminando de tomar fotos del canal del Pato. Ahora vamos a tomar fotos del Pato Fail. Tomaremos muchas fotos del Pato Fail con la mercancía y con los cubrebocas. ¿Qué más ya? Lo de pie. Andi ya está aquí. Estoy pasando para el calendario. Estoy encallada. Me parece amalgada de nuevo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo que sentir mal, no tengo que salir llorando al baño. No, perfecto. Qué bueno, está bien que no sufre de eso. Qué bueno. ¿Qué se siente trabajar aquí? De la ch***, me cae de m***. Gracias. Bueno, yo puedo ir bien. Yo me bien. ¿Qué se siente trabajar aquí? Quiero renunciar. ¿Qué se siente trabajar? Ah, no, usted no trabaja. ¿Qué se siente trabajar aquí? ¿Qué se siente? En ganas de vacaciones. Ok. Está muy bien. Yo la entiendo, la verdad. Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué se siente trabajar aquí? Muy bien. Me gusta. Me gusta mucho el ambiente y me gustan mis compañeros. No, no le hagan caso, él no trabaja aquí. Muy bien, chicas, pues hemos terminado. ¡Bravo! Hemos terminado la sesión. Bien, porque así viene la... Felicidades a todas. Se ganaron un bono de un peso. ¡No! ¡Yay! ¡Dios mío! ¡Sola locura! ¡Ah! ¡Gracias!